Esta visión del hermano William Marion Branham, más allá de la cortina del tiempo, fue leída por el hermano Orman Neville el día 5 de marzo de 1961 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Y yo tomé las últimas cinco noches en la última reunión y solo edifiqué alrededor de la palabra. Ahora empecé a comprender el poder que tiene la palabra, ¿ven? Porque la palabra es Dios. ¿Ven? En el principio era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora, Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ven? La palabra de Dios es más cortante que toda y penetra hasta partir los tuétanos y disierne los pensamientos de la mente, del corazón. ¿Ven? Eso es lo que es la palabra de Dios. Entonces, si hay un don en el cual nosotros mismos nos podemos someter, entonces la palabra misma, la cual es Cristo, quien es la palabra, entra dentro de nosotros y disierne los pensamientos de la mente como ustedes lo han visto. ¿Ven? ¡Cuán maravilloso! Luego, ver lo que Él hizo y de la manera que Él nos bendijo. Y luego, Él, fue así, creo yo, al edificarlo alrededor de esa palabra por cuatro noches, solo dejando que la gente se mantuviera quieta y yo me sometía y el Espíritu llamaba a la gente y hacía cosas en la audiencia. Y luego, la última noche, el domingo pasado, en la tarde, yo vi una de las filas más grandiosas de sanidad que jamás haya visto en América. ¿Ven? Ellos estaban, yo envié a Billy allá con cien tarjetas y a Jean con cien y a Leo con cien y a Roy con cien para que repartieran todas las tarjetas. Hubo como unas quinientas. Y luego, después de que habían visto a la palabra tomar control y lo que ella haría, nos quedamos en esa palabra, los subimos a la plataforma y vi a hombres y a mujeres arrojar sus muletas y demás y ser sanados antes de que ellos aún llegaran a la plataforma. Solo ver, ven, la palabra de Dios ya había salido, salió allí y ella misma se había incrustado en sus corazones por medio de esos cinco mensajes, o mejor dicho, cuatro mensajes al grado que ellos lo creyeron con todo su corazón. Entonces, la única cosa que ellos tenían que hacer era tener un pequeño contacto, ven, algo u otro y fue una realidad. Y tan pronto como ellos llegaban a esa plataforma, sanaban allí mismo en la plata, antes que cruzaran la plataforma. Yo creo, hermano, aquí, todos ustedes conocen al hermano Ed, el hermano Ed Hooper, ¿no es así? Usted es de allí de Arkansas, él me conoció, él estaba conmigo en los principios del ministerio, él dijo, esto se parece a los tiempos antiguos, él dijo, de la manera que se acostumbraba a ser hace años. Había gente que tenía tumores que era esa clase que regresaban sanados, ciegos, sordos, mudos, toda clase de cosas que nuestro Señor hizo. Nunca, ni siquiera tuve que tocar a la gente. La palabra saliendo lo hacía. Entonces, el Señor me dio un mensaje que me gustaría predicar aquí en la iglesia en alguna ocasión cuando regrese y tenga la oportunidad. Yo estoy terriblemente ocupado ahorita, tengo que salir mañana otra vez esperando que venga esa muchacha. Y aún antes que yo metiera mi equipaje en la casa, alguien estaba allí y casi no me he sentado desde entonces. Ven, yo ni siquiera he hablado con mi familia desde que yo he estado aquí. Ven, ven, y es verdaderamente una tensión. Y yo solicito las oraciones de todos ustedes por mí también, para que el Señor me ayude a soportarlo. Miren, veo a nuestro hermano aquí, muy enfermo, acostado en ese catre. Y nosotros, alguien va a venir en un ratito por nosotros para irnos a Louisville. Yo quiero que también recuerden de orar por una fina jovencita que no tiene más que 18 años de edad. Ella es gemela. Y era una muchacha cristiana en la escuela, y las otras muchachas hablaban de ella, ustedes saben, de las dos muchachas, y les decían cómo ellas estaban, la parte de la vida que ellas estaban perdiendo, y cómo ellas deberían vivir como el resto de las muchachas. Y una muchacha fue capaz de ignorar eso, la otra tuvo un complejo, y se sintió muy mal al respecto. Y solo continuaba apartándose, y desviándose más lejos, y preocupándose al respecto. Y finalmente, ella tuvo una crisis nerviosa, y ellos, ella está en un pabellón para dementes, su padre y su madre van a venir en un momento de Crandall, Indiana, para ir a ese hospital, de donde la van a tratar de enviar mañana a Madison. Ahora, la muchacha, no hay enfermedad física en la muchacha, ella, no hay nada físico, ella está perfectamente sana, pero es difícil de explicar, y realmente no puede ser explicado. Bueno, lo que es, es que su espíritu anda vagando, ¿ven? Ahora, uno, uno tiene que coger su espíritu y regresarlo de nuevo al lugar. ¿Ven? Hay, como acabamos de hablar aquí, hace unas cuantas semanas, de cómo el sistema humano opera, de cómo hay cinco sentidos por los cuales ustedes entran al cuerpo, y luego, hay cinco avenidas, como las llamamos, cinco avenidas, tal como, como la conciencia, imaginación y demás por las cuales entramos al alma, y luego, cuando ustedes entran en el espíritu únicamente, hay una sola avenida, y esa es por medio de la voluntad propia, la cual es igual a cuando el hombre fue criado. Ustedes lo pueden recibir, o lo pueden rechazar. Ustedes pueden aceptar a Cristo como Salvador, o sencillamente rechazarlo. Y ustedes todavía están frente a esos árboles, uno de vida, y otro de muerte. Todo ser humano es puesto ante ese árbol. Odió ser injusto de poner uno allí, y luego no le da al otro la oportunidad igual de escoger el bien o el mal. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. También en eso, está el espíritu. Nosotros podemos ser sanados, o podemos no ser sanados. Miren, no es porque no hay, que no hemos sido sanados de acuerdo a Dios. Sí hemos sido sanados, pues el pacto es incondicional. Y Él ya ha comprado nuestra sanidad. Por lo tanto, nuestra sanidad es, es para nosotros, es nuestra. Miren, es si tomamos esta avenida para creerlo, o esta avenida para no creerlo. Miren, únicamente hay esa sola manera por la cual podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora, esta niña, hermosa, su madre es mi amiga, yo, era una de mis amigas. Ella era una fina damita, salió de un hogar nazareno verdaderamente estricto, una muchachita dulce. Y ella tiene un esposo amoroso, yo lo conozco también muy bien, el muchacho que se casó con ella. Y ella está sola un poquito, ellos crearon a esas niñas para servir al Señor, y las pusieron en la escuela, y estaban verdaderamente establecidas en Cristo, que no hicieran las cosas que estaban mal. Pero la enfermedad entró allí, está en una crisis nerviosa. Como yo estoy, miré hace unos cuantos momentos, y di una ojeada hacia atrás para mirar un muchachito que tenía la mismísima cosa exactamente. Y ese, fuimos allá una noche, a donde el hermano Wright y Orville, estaba sencillamente, sencillamente en una crisis nerviosa completa. Y él, ustedes saben, él trataba de echarme fuera de la casa, siendo tan buenos amigos como Orville, y yo lo somos, tanto como si yo fuera su padre. Yo casé a su padre y a su madre, y él se levantaba de un salto y gritaba, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, ven. Ahora, lo que tuvimos que hacer allí, fue entrar en la trayectoria del espíritu, y agarrar el espíritu de ese muchacho, ven. Mucho pesar había entrado a su corazoncito, y él era joven, y había visto mucho. Y lo traje de nuevo, al lugar en donde él debería estar, ven ustedes, en unos cuantos días, él estaba, él estaba bien. Miren, esa es la misma cosa que uno tiene que hacer con este caso. Yo lo he visto, y yo sé que es la verdad. Pero miren, solo yo, yo les pido a todos ustedes que oren ahora, ¿para qué? Para que Dios me ayude a encontrar esta muchachita allí, en ese lugar, en donde ella no sabe en dónde está, y luego regresarla a su lugar. Y esa avenida viene por fe. Ven, ella no puede tener fe de sí misma, ella no sabe en dónde está ni nada. Ven, se va a necesitar nuestra fe aquí. Y ahora, en eso, ese poder de la resurrección de Cristo, del cual Él nos da la oportunidad, yo, ahí es donde uno, en una manera, la palabra de Dios penetra al pecador. Y tiene que ir más allá de la predicación de la palabra que sale. Esa es la razón que yo quería hablar un poquito esta mañana, antes de orar por los enfermos. ¿Recuerdan ustedes la visión que el Señor me dio no hace mucho tiempo? Tocante de haber visto el otro lado. ¿Recuerdan ustedes esa mañana, cuando yo estaba testificando, tocante de haber visto el otro lado? Bueno, eso fue verdad. Y la revista La Voz de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo, publicó ese artículo y puso una fotografía aquí, por detrás de la página. Tiene un pequeño comentario aquí abajo, una partecita aquí abajo, hablando del ministerio. Esta es una revista internacional editada en muchos idiomas diferentes. Y ellos dedicaron la página de enfrente y la primera a esa visión. ¿Ven? Ahora, yo las tengo aquí, y quisiera que ustedes recogieran una y la pudieran leer y adquirir. Miren, yo no sabía cuántos hermanos vendrían esta mañana. Y ustedes, entonces, si sucede que ustedes no adquieran una, bueno, vayan a la oficina. Ellos las tiran allí en la oficina, y ellos nos permitieron tener una cantidad de ellas tocante. Sigue esforzándote en seguir adelante. ¿Ven? Y eso es todo lo que está en mi corazón. Todo lo que yo puedo oír es, sigue esforzándote en seguir adelante. Más allá del río, hay una tierra mejor. Y continuemos esforzándonos en seguir adelante hasta encontrarnos con esa tierra. Ahora, yo pienso que ellos tienen una dedicación del pequeñito del hermano Streaker y la hermana Streaker. Así que eso, ¿cuántos son ahora, hermana Streaker? Seis pequeñitos. Es una familia pequeña y encantadora. Y así que ellos son, eran nuestros misioneros en África recientemente y que regresaron. Y todos sus niños son unos pequeñitos, hermosos. Y puedo ver que esta también es hermosa, mientras la traen aquí al frente esta mañana para un servicio dedicativo. ¿Dónde está Teddy? Teddy, puedes venir aquí al piano por un minuto, hijo, y tocar nuestra alabanza de, alabancita de, creo que tú sabes, esa alabancita que cantamos, tráiganlos, es correcto eso, tráiganlos de los campos del pecado. Y eso es, la razón que tocamos esta, es porque nosotros, padres, con todo lo que tenemos, los traemos para dedicación. Los estamos dedicando al Señor y los traemos mientras todavía son bebés, para que no se desgarríen y estén en ese campo del pecado. Tráiganlos, 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 tráiganlos de los campos del pecado, tráiganlos, si hay otro, bueno, tráiganlo aquí. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos de los campos del pecado, tráiganlos, 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 tráigan a los que vagan a Jesús. Hermano Streaker y la hermana Streaker, comprendo que ustedes saben lo que significa esa alabanza de tráiganlos. El deseo ardiente en su corazón es de tratar de traer a los perdidos a Jesús. Su bebita, si hubiera muerto antes que hubiera sido dedicada o lo que sea, es salva de todas maneras, porque la sangre de Jesucristo hizo eso en el Calvario. Pero es en conmemoración de su gran viaje terrenal, cuando Él puso su mano sobre los pequeñitos y dijo, Dejad a los niños venir a mí. Esa es la razón que ustedes traen a la bebé esta mañana, y poniendo la confianza en nosotros de que nosotros seremos capaces de orar una oración de fe para la pequeña en dedicación de su vida a Dios. ¿Cómo se llama? Marlene Match, Marlene Match Streaker, que ya tiene 13 meses, nació en África, ¿es correcto eso? Bueno, si hay un mañana, que esta pequeñita sea una misionera allá en los campos donde ella nació, y es... Es una niña hermosa. ¿Vendrá, hermano Neville, por favor? Oh, hermanos, a mí siempre me han gustado estos pequeñitos. ¿No es esta una niñita hermosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Inclinémonos tus rostros ahora, mientras pones su mano sobre la pequeñita. Nuestro Padre Celestial, te traemos a la pequeña Marlene Match Streaker, esta encantadora niñita que nació en los campos misioneros cuando la batalla estaba soplando duro. Te pido que tú bendigas esta niña. En la Biblia, ellos te llevaron estos pequeñitos. Tú pusiste tus manos sobre ellos y los bendijiste, y dijiste, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Dios, la Madre y el Padre, la colocan en nuestros brazos hoy, nosotros por fe, subimos la escalera ya, y la colocamos en tus brazos por fe. Bendice su vida. Dale una vida larga, Señor. Que ella sea una niña de Dios. Que ella te sirva con toda su vida. Que toda fibra de su ser sea una sierva de Cristo. Con sed de los Señor Jesús, bendice a su Padre y Madre, a sus hermanitos y hermanitas, que ellos se eleven también, y sean una familia gloriosa para el servicio de Dios. Padre, te entregamos a ti, a la pequeña Marlene Match, en el nombre de Jesucristo, para una vida de servicio. Bendísela, y a su Padre, y a su Madre, y a sus amados, y que ellos vivan vidas largas y felices para tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano Strieker. Dios lo bendiga. Sí, ella es una fina damita. Gracias, Teddy. Yo amo a los niños. ¿Ustedes no? ¿Cuántos no han oído la visión que el Señor me dio? Levanten sus manos, los que nunca, hermano Neville, tiene usted su librito allí, tal vez usted se los pudiera leer a ellos aquí por unos cuantos momentos que siguen. Yo creo que, aquí por, por favor. Del párrafo 17 al 25, el hermano Neville lee el artículo del hermano Branham, impreso en la voz de los hombres de negocio, del Evangelio completo. La otra mañana, yo estaba acostado en mi cama, acababa de despertar, y puse mis manos detrás de mi cabeza, y me relajé con mi cabeza sobre la almohada. Entonces yo empecé a preguntar, ¿cómo será al otro lado? Yo comprendo que he vivido más de la mitad de mi vida si llego a vivir tanto como mi gente vivió, y yo quería hacer más por el Señor antes que dejara esta vida. Yo oí una voz diciendo, tú apenas estás empezando, esfuérzate en la batalla, continúa esforzándote. Mientras estaba acostado, meditaba sobre estas, allí meditando sobre estas palabras, yo pensé que solo me había imaginado que oí una voz. Otra vez la voz dijo, esfuérzate en la batalla, sigue adelante, sigue adelante. Todavía descreyendo, pensé que posiblemente yo mismo había hablado las palabras, puse mis labios entre mis dientes, y mantuve mi mano sobre mi boca, y escuché. La voz, hablo otra vez, solo continúa esforzándote. Si tú únicamente supieras lo que está al fin del camino. Me parecía que oía la música y las palabras de una antigua alabanza conocida. Estoy nostálgico y triste, y quiero ver a Jesús. Me gustaría oír el entusiasmo del repique de las campanas. Iluminarían mi sendero, y desvanecerían todos los temores. Señor, déjame mirar más allá de la cortina del tiempo. Entonces la voz preguntó, ¿te gustaría ver más allá de la cortina? Yo contesté, me ayudaría mucho. Lo que sucedió, yo no sé. Si yo estaba en el cuerpo, o si estaba, si fue una traslación, yo no sé. Pero no era como cualquier otra visión que yo alguna vez he tenido. Yo podía ver el lugar al cual fui llevado, y me podía ver a mí mismo acostado allí, sobre mi cama. Yo dije, esta es una cosa tan extraña. Había una gran multitud de personas, y ellas venían corriendo hacia mí, clamando, ¡Oh, nuestro precioso hermano! Primero vinieron mujeres jóvenes, aparentemente en sus primeros veintes, y mientras me abrazaban, ellas decían, ¡Nuestro precioso hermano! Hombres jóvenes, en la brillantez de su virilidad, con ojos destellando como estrellas, en una noche oscura, con sus dientes tan blancos como perlas, me abrazaban diciendo, ¡Nuestro precioso hermano! Entonces me fijé que yo también me había, me había vuelto joven. Me miré a mí mismo allí, y volteé, y miré mi cuerpo viejo acostado en la cama, con mis manos detrás de mi cabeza. Yo dije, ¡No entiendo esto! Mientras trataba de comprender el lugar en donde estaba, empecé a comprender que no había ayer, y no había mañana allí. Ninguno parecía cansarse. Mientras me abrazaba una multitud de las mujeres jóvenes más bellas que alguna vez haya visto, descubrí que únicamente había un gran amor que me inundaba, y que no había atracción física como en la conducta humana. Yo me fijé que estas mujeres jóvenes, todas tenían su cabello largo hasta la cintura, y sus faldas llegaban hasta sus pies. Después de esto, Hope, mi primera esposa, me abrazó y dijo, ¡Mi precioso hermano! Luego, otra mujer joven me abrazó, y Hope se volteó y abrazó a la mujer joven. Yo dije, ¡Yo no entiendo esto! ¡Esto es algo enteramente diferente de nuestro amor humano! Yo no quiero regresar a ese cuerpo viejo en la cama. Luego, una voz me habló, ¡Esto es lo que tú predicaste, que es el Espíritu Santo! ¡Esto es amor perfecto! ¡Nadie puede entrar aquí sin Él! Después, fui llevado arriba y sentado en un lugar alto. Todo a mi alrededor había grandes multitudes de hombres y mujeres para, en la flor de su juventud. Ellos estaban clamando con gozo, ¡Oh, nuestro precioso hermano! ¡Estamos tan contentos de verte aquí! Yo pensé, ¡Yo no estoy soñando! Pues puedo ver a estas personas, y puedo ver mi cuerpo acostado allí en la cama. La voz me habló, ¿Sabes tú que en la Biblia está escrito que los profetas fueron reunidos con su pueblo? Yo dije, ¡Sí! Yo recuerdo eso en las Escrituras, pero no hay tantos Branham así. La voz replicó, ¡Estos no son Branham! ¡Estos son tus convertidos, los que tú has guiado al Señor! Algunas de estas mujeres que piensas que son tan jóvenes y hermosas tenían más de 90 años de edad cuando tú las guiaste al Señor. Con razón, ellas están clamando, ¡Mi precioso hermano! Entonces la multitud clamó juntamente, ¡Si tú no hubieras salido con el Evangelio, no estaríamos aquí! Yo pregunté, ¡Oh! ¿Dónde está Jesús? Yo lo quiero ver a Él. La gente replicó, ¡Él está un poquito más alto! ¡Algún día, Él vendrá a ti! Tú fuiste enviado como un líder, y cuando Dios venga, Él te juzgará de acuerdo a tu enseñanza. Yo pregunté, ¿Se tendrán que parar en este juicio, Pablo y Pedro también? La respuesta fue sí. Yo dije, yo he predicado lo que ellos predicaron. Yo no me desvíe de ello a un lado ni al otro. Donde ellos bautizaron en el nombre de Jesús, yo los bauticé también. Donde enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, yo lo enseñé también. Todo lo que ellos enseñaron, yo lo enseñé también. Nosotros sabemos eso, la gente clamó. Y sabemos que vamos a regresar a la tierra contigo algún día. Jesús vendrá y te juzgará de acuerdo a las palabras que tú nos predicaste. Luego tú nos presentarás a Él, y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Yo pregunté, ¿Tengo que regresar a la tierra ahora? Ellos contestaron, Sí, pero continúo esforzándote en seguir adelante. A medida que me empezaba a alejar de ese lugar hermoso y lleno de gozo, tan lejos como mis ojos podían ver, la gente venía hacia mí para abrazarme, clamando, Mi precioso hermano. De repente yo estaba de regreso en la cama otra vez. Yo dije, Oh Dios, ayúdame. Nunca me permitas comprometer la palabra. Permite que me quede directamente en tu palabra. A mí no me importa lo que alguien más haga, Señor permite que me esfuerce para llegar a ese lugar hermoso y lleno de gozo. Yo estoy convencido más que nunca en mi vida que se necesitará amor perfecto para entrar a ese lugar. No había celo, ni fatiga, ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. Únicamente suprema belleza y gozo. Por lo que más quieran ustedes pongan a un lado todo lo demás hasta que reciban amor perfecto. Lleguen al punto en donde ustedes puedan amar a todos, aún a todo enemigo. No importa si el avión se está meneando, el relámpago está relampagueando, o si las armas del enemigo están sobre ustedes. Estas cosas no importan. Obtengan amor perfecto. Si ustedes no son salvos, acepten a Jesucristo como su Salvador ahorita. Si ustedes no han sido bautizados en agua, bautícense ahorita. Si ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, recíbanlo ahorita. Esfuércense en seguir adelante a ese perfecto amor, lo cual los llevará a ese lugar hermoso y lleno de gozo, más allá de la cortina del tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso es. Yo pensé que quizás algunos de ustedes lo pudieran leer. Y si ustedes no han obtenido un librito bueno, ustedes lo pueden obtener. Allí al pie de la página, él puso un pequeño comentario tocante al ministerio. Yo no sé si lo notaron o no. Allí al pie de la página, después de leer eso, allí al pie de la página, hay un pequeño comentario. Miren, eso es enviado casi en todo idioma debajo del cielo. Ven ustedes, para que sea leído por todo el mundo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Usted dice, ¿para qué diría usted eso, hermano Branham, antes que usted oiga por los enfermos? Es debido a esto, para que podamos saber que nuestros esfuerzos no son en vano. Ven. Nos debemos acercar a Dios por medio de ese canal de amor y fe. La fe nos lleva al canal. El amor es lo que nos lleva adentro. Perdónenme. Miren, ¿piensan ustedes que Dios, miren, la fe de ustedes llega ahora al punto? ¿Piensan ustedes que, qué pensarían ustedes ahora sí, de todos los esfuerzos que el, que ese tabernáculo y este grupo de gente aquí ha hecho para el reino de Dios? Hay muchos aquí que han racionado a sus hijos por causa del reino de Dios. Hay muchos aquí que han estado sin ropa por causa del reino de Dios. Hay muchos que han manejado, atravesando tormentas y caminado sin zapatos para venir aquí al tabernáculo. Eso es correcto. Por causa del reino de Dios. ¿Se pudieron ustedes imaginar a un artista pintando un gran cuadro que es hermoso al grado que es sublime y luego lo rompe? Habría algo mal en el artista. ¿Se pudieron ustedes imaginar a un compositor escribir una alabanza al grado que es sublime? Y luego romper su, su hoja musical, habría algo mal en el compositor. ¿Ven? No hay nada mal en Dios. Dios no hace una cosa como esta solo para romperla y arrojarla a la basura. Es para su reino. Es para su gloria. Cada uno de nosotros juega un papel en este cuadro y en esta alabanza. Somos parte del reino de Dios. Es decir, que podemos desempeñar nuestras partes mientras comprendamos en dónde pertenecemos posicionalmente y luego quedarnos allí mismo en ese lugar, en un lugar sabiendo que es en el amor, porque eso es lo que forma el cuadro. Ahora, es difícil cuando uno ve esas visiones como esta y cosas para entender lo que, lo que está al otro lado. Quisiera que lo supieran. El hombre puso ese pequeño comentario allí abajo para decir que los profetas de antaño, cómo veían esas visiones y demás, y cómo hoy día es más allá aún de lo que nosotros no lo podemos entender. Pero el Señor nos ha permitido esforzarnos para entrar en eso y ver lo que eso es. Miren amigos, yo no estaba dormido y yo, entre ustedes y yo, y esta iglesia aquí, yo no estaba en una visión. Yo sé lo que es una visión. Algunos aquí, solo la semana pasada, ocurrieron tantas como 30 veces en una sola noche. Ustedes se pueden imaginar el peso que está sobre uno. Lo hace a uno nervioso, por supuesto. ¿Qué si usted fuera a una reunión como esa y que la responsabilidad recayera sobre usted de que la reunión funcionara bien o no funcionara? Solo, solo la responsabilidad. Usted tiene que responder a cada ministro, a cada pregunta, a todo, la responsabilidad de que si la reunión va bien o mal, descansa solo en usted. mire lo que eso le haría a usted. Hay algunos de mis asociados que simplemente venden libros y demás y se ponen tan nerviosos que se tienen que ir a casa, ven, acostarse y no van a la iglesia esa noche. ¡Qué cosa! ¡Oh, es terrible! Como mi nuera Lois, una muchachita cristiana encantadora, solo, solo por ir a la reunión por, por ocho semanas o siete semanas constantemente, se tuvo que acostar por un día o dos, ven, sin una responsabilidad. Billy, solo por repartir unas cuantas tarjetas de oración, estaba todo agotado. Pero ven, todo el peso está sobre mí. Yo tengo que depender en ustedes que oren por mí. Ven, aparte de eso, ellos reclaman que, que veinte minutos de, de predicación bajo inspiración, se comparan a ocho horas de trabajo ardo para su cuerpo. Yo predico de dos a tres horas por noche, algunas veces, tres veces al día, ven. Y luego, ¿qué de una sola visión? Una sola visión, hizo que el Señor Jesús, se debilitara. Correcto. La Biblia dice que una mujer tocó su manto, e hizo que él se debilitara. Bueno, si una sola visión lo hizo que se debilitara, él siendo el Hijo de Dios, que de mí un pecador salvo por gracia, ¿qué harían treinta de ellas en una sola noche? Ven, es, si solo nos detuviéramos y pensáramos, que es más allá de cualquier ser humano. Un cuerpo humano no puede soportar eso. Estaría en un hospital para dementes, en alguna parte, golpeando mi cabeza contra las paredes. Ven, es, es una debilidad tal, que uno no puede. Es una debilidad interna, ven, que sencillamente casi lo mata a uno. Ahora, pero, ¿para qué se esfuerza uno entonces? Yo voy a decir esto, ahora que veo al hermano y a la hermana Cox, allá, a Rodney y su esposa, y hermana aquí, allá atrás, que son nuevos convertidos. Hay una tierra allá en alguna parte, que si ustedes alguna vez pudieran pensar en su mente, y captar el cuadro de ella, es la cosa más gloriosa. Vale todo esfuerzo que pongamos. Miren, antes que haremos por los enfermos, voy a decir esto, ¿qué es si un bebito antes de nacer? Tomemos ese ejemplo, un bebito que ha vivido en el vientre de la madre, por esos nueve meses. Si ese bebito pudiera pensar, él diría, ¿sabes qué? Me dicen que estoy listo para nacer. Bueno, ¿qué haré allá afuera? Yo no conozco nada, sino este lugar aquí en el que vivo. Yo saco mis fuerzas de adentro. ¿Y cómo voy a vivir allá afuera? Me dicen que hay un sol que brilla. Me dicen que la gente allá camina. Y yo no conozco nada, sino solo este lugar aquí. Eso es todo lo que yo conozco, aquí dentro del vientre de mi madre. Aquí es en donde fui traído. Aquí está todo lo que yo conozco, aquí en este vientre. Y ellos me dicen que hay mucho lugar. Bueno, ese bebito estaría muy temeroso de nacer. ¿Es correcto eso? Estaría muy temeroso, porque va a entrar a un lugar que no conoce nada al respecto, el cual es supremo, millones de veces más supremo que donde él ha estado viviendo. No sabría nada al respecto. Diría, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Estaría muy temeroso de nacer. Pero nosotros quienes vivimos aquí, bueno, nosotros estuvimos, estuvimos allí en un tiempo. Por ningún motivo regresaríamos allí. No querríamos regresar al vientre de la madre otra vez, ¿ven? No. No querríamos hacer eso. Y de esa manera es cuando estamos muriendo, amigos. Oh, Dios. ¿Ven? Ustedes están naciendo dentro de un lugar. Ustedes nunca han estado allá. No lo pueden entender. ¿Cuán grandioso es? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser allá? Yo. Y la única cosa que me hace comprender o a ustedes comprender es ese toquecito de vida como el espíritu que entra en el bebé en el vientre de su madre. ¿Ven? Es la única manera que podemos entender lo que es esa grandiosa tierra allá en donde no hay enfermedad, ni pesares, ni muerte, ni vejez, ni nada. Oh, hermanos. Bueno, una vez que ustedes llegan allá, nunca querrían regresar a un lugar como este tanto como un bebé no querría regresar al vientre de su madre. ¿Ven? Es mucho más grandioso al otro lado. ¿Ven? Allá. No lo podemos entender. Seguro que no. No podemos. Bueno, así como ese pequeño bebé no lo puede pensar, así nosotros estamos sin entendimiento de lo que eso sería allá. ¿Ven? Porque estamos en el vientre de la tierra, listos para nacer algún día dentro de un nuevo reino, dentro de un nuevo mundo. Y de esa manera me siento tocante a esas visiones y cosas así, o tocante a eso que me pasó a mí ese día cuando crucé a lo exterior, al otro lado, y vi lo que eso era. Y luego regresé aquí. Si pudieran ustedes imaginar ser un bebé y tener un conocimiento de lo que cuán glorioso fuera esto aquí de andar alrededor y ver los árboles floreciendo, los pájaros cantando y la luz del sol y una vida como esta, y luego tener que estar confinado dentro de un vientre, bueno, ustedes no querrían regresar a lo absoluto. Bueno, entonces nosotros, nuestra mente estaría paralizada al tratar de pensar qué es eso allá. Cuando la Escritura dice cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ven? Así que sabemos que es glorioso al otro lado. Algún día, la muerte, lo que llamamos muerte, nos dará el nuevo nacimiento. entonces entraremos en el otro mundo al otro lado. Hermano George, usted no estará viejo ni tuyido allá. Y hermano y hermana Spencer y algunos de nosotros que estamos viejos y demás será, seremos jóvenes allá para siempre. Este viejo, este manto de carne, dejaré y me levantaré y alcanzaré el premio eterno y gritaré mientras vaya atravesando el aire. Adiós, adiós, dulce, hora de oración. Todo terminó. Ya no habrá más largas noches de oración. Ya no habrá más solo entrar en esa edad jovial y gozosa al estar allá. No solo por un año o 50 años o un millón de años. Cuando estemos allá 100 billones de años, aún ni habremos empezado en lo absoluto. Eso es. Así que, ¿por qué no deberíamos estar felices esta mañana? ¿Por qué no deberíamos regocijarnos? ¿Por qué no deberíamos aprovechar toda gran cosa que Dios nos ha dado? Aquí hay sanidad divina. ¿Para qué Jesús fue azotado para romper el cuadro y decir que no hay tal cosa como esa? Él azotó el cuerpo de él allá. Las costillas se le mostraban para cumplir. Por su llaga fuimos curados. No rompamos el cuadro esta mañana. Abracémoslo. Aceptémoslo. Ahora, hermano, y todos ustedes ahora por quienes se va a orar, si por favor se paran alrededor del altar, pues el mensaje salió hace unos cuantos momentos por medio de la interpretación y lenguas que pondríamos manos sobre los enfermos y veríamos las obras maravillosas de Dios. Ahora, nuestro hermano, usted no se tiene que parar, hermano, el que está acostado en el cáter. Iremos a usted, pero si hay otros aquí para que suele por ellos que les gustaría pararse alrededor del altar mientras el hermano y yo oramos y ponemos manos sobre los enfermos. Vengan ahorita y recuerden, abrazan ese cuadro por su llaga. Fuimos nosotros curados. Yo no lo entiendo, señor, seguro que no lo entiende. Usted todavía está en el vientre de la tierra, pero él hizo esas preparaciones y él no tomaría. ¿Para qué fue azotado él? ¿Sólo para romper el cuadro o romper la alabanza y tirarla? No, señor, él fue azotado, herido y sangró para que pudiéramos ser sanados y por medio de eso por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros. Ahora, mientras ustedes están viniendo reuniéndose alrededor del altar para orar, ahora, mucho de este súper evangelismo americano y hablar de que ustedes tienen que hacer esto, hacer eso, hay una cosa sobre la cual quiero ser honesto con usted, mi amigo, de la manera que Dios sana es sobre las bases de servirle a él, ¿ven? Es sobre las bases de servirle a él. Debemos aceptar nuestra sanidad sobre las bases de que le serviremos a él después que sanamos. Ahora, la Biblia dice confesaos vuestras faltas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ven? Es sobre las bases de que ustedes servirán a Dios. Muchos de ustedes aquí tal vez están en condición para morir y ustedes, ustedes van a morir si algo no sucede. Entonces, yo quiero que ustedes en su corazón, miren, los pudiéramos ungir con aceite, pudiéramos orar por ustedes, su pastor y yo, orar una oración de fe, hacer todo lo que podamos, pero no les hará nada de bien hasta que ustedes mismos entren en compañerismo con Cristo. ¿Ven? tienen que llegar a ese compañerismo de yo, señor. Yo veo a una joven subiendo allá ahorita. Ella fue a mi casa no hace mucho tiempo con algo como un tumor o enfermedad de Hadkin y ella es de la fe metodista. Ella creo que es correcto, ¿no es así, hermana? Y ella tenía un crecimiento grande en el lado y ahora ella está allí de pies a nada. Veo a la hermana Weaver parada aquí. Ella era uno de los casos de cáncer más graves que yo he visto en toda mi vida y la primera cosa que yo le pregunté que si ella se bautizaría en el nombre de Jesucristo y confesaría sus pecados. Cuando yo la metí a esta agua aquí la tuve que sostener porque estaba tan delgada. Sus brazos solo eran cositas muy pequeñas y ella fue bautizada en el nombre de Jesucristo y de eso hace cuando menos 10 años. ¿No es así, hermana? Hace 16 años. 16 años de vida perdonada porque ella estuvo dispuesta a venir en obediencia cuando lo mejor de los doctores de aquí, bueno, su propio doctor me dijo, cuando yo le dije, le dije, dije, ella está sanada. Dijo, oh, ella morirá de cáncer en unas cuantas semanas. No se preocupe tocante a eso. Ella morirá en unas cuantas semanas más. Ella morirá. Y él ya le había dado a ella como un día para vivir. Y aquí está ella hoy después de 16 años parada en el altar. ¿Qué más pudiera decir yo? Otra y otra y otra y otra vez. Ahora, Dios no solo hace eso para uno de sus hijos y no lo hace para otros hijos. Ven, por lo tanto, sí se sostendrán. Ahora, miren, mientras la escuelita dominical, yo estaba esperando un momento, les estaba hablando a ustedes hasta que ellos tomaran su lugar exposicionalmente para que nos pudiéramos aquietar ahora. Solo tenemos unos cuantos minutos y empezaremos a orar. Ahora, quiero que cada uno de ustedes confiese sus errores a Dios y le prometa a Dios que usted le servirá a él y que hará todo lo que usted pueda hacer. Y el pastor y yo vamos a orar e iremos a poner manos sobre ustedes y de seguro sanarán si lo creen. ¿Cómo pudo esa gente en muletas y sordos y mudos y ciegos el domingo pasado en la tarde subir a la plataforma y arrojar sus muletas y al subir a la plataforma los ojos se abrían de esa manera? Había cientos de cientos de ellos. Bueno, yo estaba tan débil que casi me tuvieron que sacar cargando del lugar. Solo parado allí y ellos pasando. Ven, era una fila que casi abarcaba de aquí hasta la escuela secundaria de Jeffersonville en fila. Pasaron por la fila y yo no supe de uno solo que pasó por allí que no fue sanado. Ven, porque ellos vinieron sobre las bases de una fe cristiana real y genuina y creyendo. Ven, tiene que suceder. Ahora, ellos han sido atrapados por un león llamado cáncer, un oso llamado tuberculosis, otras enfermedades que los han atrapado y los están sacudiendo y los están despedazando. Señor, yo, yo voy tras ellos con una ondita llamada la oración de fe. No es mucho, pero yo sé lo que eso ha hecho y sé que todavía es el mismo Dios y voy tras ellos esta mañana para traerlos de vuelta, Señor, a pastos verdes y sombreados de buena salud, al lado de las aguas apacibles de paz y alejado de sus confusiones para que crean en ti y voy tras ellos con la armadura que tú nos diste para que fuéramos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Si ellos han cometido cualquier pecado, les será perdonado. Padre, vamos ahora a encontrar al enemigo, a encontrar al león, a encontrar al diablo en toda forma en la que él esté, cáncer, tuberculosis, enfermedad de Hadkin, problema de corazón, cualquier otra enfermedad, lo venimos a atar y traer de nuevo a este cordero a la casa de Dios. En el nombre de Jesucristo, venimos para usar esta onda que tú nos has dado. sé con nosotros, Padre, mientras reverentemente nos acercamos a ti ahora en el nombre de Jesús. Ahora quiero que mantengan sus rostros inclinados y vamos a ungir con aceite y poner manos sobre los enfermos y la oración de fe salvará a los enfermos. Todo cristiano aquí dirija su fe para esta fila de oración. La oración de fe salvará al enfermo la traigo de nuevo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo la traigo de nuevo la traigo de nuevo en el nombre de Jesucristo de nuevo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo solo creer con nuestros rostros inclinados ahora solo creer solo creer todo es posible solo creer oh señor creo yo oh señor creo yo todo es posible levantemos nuestras manos ahora señor creo yo oh señor creo yo oh señor creo yo porque todo es posible señor ahora padre celestial aquellos que se pudieron poner de pie levantaron sus manos en señal que lo habían aceptado este hermano que estaba acostado en el catre se puso de pie mostrando que él aceptaba su sanidad nosotros creemos señor que ellos van caminando de regreso en paz ahora a los pastos verdes y sombreados al lado de las aguas apacibles para ser sanos otra vez por medio del nombre de Jesús le damos las gracias por ello amén muy bien hermano Neville me sentaré aquí y escucharé su mi Gracias por ver el video.